Continuando, hoy es la tercera parte de estas lecciones que hemos venido teniendo acerca de Gok y de Magok. Un breve resumen de lo que hemos estado nosotros estudiando. El capítulo 38 y el capítulo 39 del libro de Ezequiel son los capítulos básicos en donde se nos habla de esto, de esta profecía que Dios a través de este siervo de él pronunció en este sentido acerca de lo que iba a ocurrir con la nación de Israel. Algo que vamos a continuar nosotros leyendo en esta porción, después de lo que habíamos visto en los versículos previos, de qué era lo que había motivado a Gok para invadir a Israel. Es que a partir de este versículo 17 nos dice a nosotros que Gok va a ser vencido. Dios será magnificado en su venida con furia sobre Gok. Recordando lo que previamente nosotros habíamos leído, recuerden que algo que mencioné en la lección anterior es que el versículo 17 es el versículo clave para entender la aplicación de esta profecía. Dice el verso. Y a quienes Dios traería sobre la nación de Israel. Era Agok y Magok. Ahora, vuelvo y leo el verso porque quiero que ustedes entiendan bien que este versículo es el clave para comprender, vuelvo y repito, la aplicación de esta profecía. Así ha dicho Jehová, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Ahora, recuerden, ni un solo profeta, ni siquiera Ezequiel habló de un rey literal llamado Gok o de su reino Magok en un ataque contra el pueblo de Dios. Yo los invito para que ustedes busquen en los otros profetas del Antiguo Testamento y no va a encontrar un solo versículo. En donde algún profeta haya hablado de Gok no lo va a encontrar. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hablaron los profetas? Bueno, lo que los profetas hablaron o profetizaron fue acerca de los enemigos de Dios y de su pueblo. Y que esos enemigos vendrían en un desafío a los propósitos santos y divinos de Dios. Los profetas, los profetas de Dios profetizaron contra las huestes, contra todas las huestes de maldad. Por decirlo así, en una sola frase, Gok y Magok son una representación de las fuerzas del mal en toda época, en todo tiempo. Una guerra literal no se está describiendo en estos dos capítulos. Lo que se está describiendo es una batalla espiritual. Eso es simplemente lo que nos está mostrando Dios en este capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Ahora, en los versos 18 al 23, dice, En aquel tiempo, cuando venga Gok contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, Subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra. Ahora, lo que estamos leyendo aquí en estos primeros versos es que la ira del Señor caería sobre Gok. Y que por la presencia del Señor, un gran terremoto estremecería a los hombres y a las bestias. Es más, sigue diciendo, verso 20, Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Por resumirlo en palabras mías, lo que está diciendo aquí es que en medio del pánico de ese terrible terremoto, eso era lo que iba a suceder. Y también, vamos a leer a continuación, los soldados enemigos volverían sus espadas unos contra otros. Verso 21, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y luego menciona pestilencias, sangre y terribles desastres que completarían la derrota de Gok. Verso 22, y yo litigaré contra él, o por decirlo en otras palabras, yo lo juzgaré a Gok con pestilencia y con sangre. Y haré yo ver sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Muchas de estas figuras son las mismas que son utilizadas en el libro del Apocalipsis, donde se describe los juicios de Dios. Y verso 23, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Dios será magnificado en su venida con furia sobre Gok. Es lo que nos dice esta porción del verso 18 al 23 del capítulo 38 de Ezequiel. Ahora, llegamos al capítulo 39. Y en el capítulo 39 se nos dice a nosotros que la destrucción de Gok es real, es algo cierto. No es algo de si ocurrirá o no ocurrirá. No, lo que se nos dice a partir del verso 1 del capítulo 39 es que Gok realmente va a ser destruido. Y en el versículo 1 y 2, el profeta amplía la imagen de la derrota de Gok. Gok dice, tú pues hijo de hombre, profetiza contra Gok, y dile, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra ti, oh Gok, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Ahora, como dije hace un momento, el profeta, en este capítulo 39, amplía lo que nos viene diciendo en el capítulo 38. En el capítulo 38 nos dice que Gok va a ser vencido, Dios lo va a derrotar, Dios lo va a aniquilar. Y en este capítulo 39, en la ampliación que el profeta hace de la imagen de la derrota de Gok, dice que la destrucción de Gok es real, es algo seguro, es algo que va a suceder. Y destaca, por reiteración, que el Señor está en contra de Gok. Verso 1, profetiza contra Gok. Y aquí yo estoy contra ti, oh Gok. Está reiterando que el Señor está contra este enemigo de su pueblo. Sigue ahora, en el versículo 2. Es más, si nos devolvemos al capítulo 38, donde ha anunciado que Gok será vencido, miremos la reiteración que viene desde el capítulo 38. Dice en el verso 2, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gok, en tierra de Magok, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí se está reiterando lo que el Señor había dicho. Capítulo 38 habla de que Dios está contra esta nación. Capítulo 39, versículo 1, reitera que el Señor está contra Gok. Ahora, continuando en el capítulo 39, dice el versículo 2, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Cuando dice ahí la frase, te haré subir de las partes del norte, simboliza la región tradicional de donde siempre vinieron los grandes enemigos del pueblo de Israel. Los asirios, los babilonios, los medos, los persas, los griegos, vinieron del norte. Por eso dice, te haré subir de las partes del norte, de lo que simbolizaba la región tradicional de los grandes enemigos de Israel. Continuando, a partir del versículo 3, el Señor dice que frustrará completamente esos designios malvados de Gok. Leamos. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Antes de continuar con la lectura, permítame decirles lo siguiente. Esto que acabamos de leer en estos cinco versículos, el Señor está diciendo que Él se va a encargar de frustrar los planes malvados de Gok, que su armamento será inútil cuando Dios los arrebate de sus manos. A su vez, mientras el ejército de Gok está pereciendo en Israel, Dios enviará fuego sobre su tierra natal. Mira lo que dice el versículo 6. Y enviaré fuego sobre Magok, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. El nombre de Dios, es decir, su gran poder y su carácter justo, será conocido y honrado ante su pueblo y las demás naciones. Versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Se llevará a cabo lo prometido. Se llevará a cabo lo que Él ha prometido. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Lo que estamos leyendo entonces, hermanos, en esta porción del capítulo 39, es que lo que había anunciado en el capítulo 38, de que este enemigo del pueblo de Dios, identificado bajo el término Gok, será vencido, que su destrucción es algo real, va a suceder, Dios se va a encargar de ello. En los versículos siguientes, del 9 al 20, nos habla entonces el profeta de la destrucción total de Gok y su multitud. Versículos 9 y 10 Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, padeces, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego, por siete años. Tan completa será la derrota de Gok y Magog, que la madera de sus armas servirán como combustible a Israel por siete años. Versículo 10 No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques. O sea, pues, la nación, el pueblo de Israel, no tendría que ir a buscar ningún tipo de leña, no tendrían que cortar ningún árbol para que les sirviera a ellos como instrumento para usar en sus cocinas, para prender el fuego y cocinar sus alimentos, sino que lo que utilizarían serían las armas de madera utilizadas por Gok y Magog. ¿Y qué les serviría de combustible por siete años? Vuelvelo al verso 10. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. Ahora, esto indica claramente que Ezequiel está usando lenguaje simbólico para describir la enormidad de este ejército y su masacre. continuando en el verso 11 y 12. Tan inmenso será el número de muertos que se requerirían siete meses para sepultarlos a todos. En aquel tiempo yo daré a Gok lugar para sepultura allí en Israel. El lugar de entierro será en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes pues allí enterrarán a Gok y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Amón Gok. Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. continuando a partir del versículo 13 el profeta nos dice que todo Israel tomará parte en esta tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado dice Jehová el Señor. Tomará nombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de siete meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gok y también el nombre de la ciudad será Amona y limpiarán la tierra. Vemos entonces hermanos hasta esta parte lo que va a suceder con Gok la destrucción total de Gok y su multitud como leíamos previamente vimos entonces recordándolo que la madera de sus armas servirá como combustible a Israel durante siete años que se requerirían siete meses para sepultar a todos sus enemigos que todo Israel tomaría parte en su entierro y en esta última parte del verso diecisiete al veinte nos habla de que el Señor prepararía un banquete sacrificial leamos y tú hijo de hombre así ha dicho Jehová el Señor di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra de carneros de corderos de machos cabríos de bueyes y de toros engordados todos en bazán comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra dice Jehová el Señor ahora cuando habla aquí me devuelvo hermano en la lectura cuando dice ahí versículo 18 que comerían y beberían comerían carne y beberían sangre de carneros de corderos de machos cabríos de bueyes y de toros engordados todos en bazán no está hablando literalmente de carneros de corderos de machos cabríos de bueyes y de toros no usa ese lenguaje el profeta para usarlo simbólicamente en referencia a toda esta multitud de este ejército que traería Gok sobre Israel la oferta habitual de los carneros de los corderos de las cabras de los toros no se ofrecería en esa fiesta en cambio la carne y la sangre del ejército de Gok serían los elementos del sacrificio y los animales salvajes serían los invitados a esta reunión ahora esta es una escena repulsiva repulsiva pero sirve para ilustrar la horrible carnicería que tendría lugar ¿cuál sería el resultado final? bueno a partir del verso 21 Dios a través del profeta Ezequiel dice ¿cuál va a ser el resultado final de este juicio? y ¿cuál es su promesa final? verso 21 y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro el señor en esta porción está diciendo que él es el que trajo la destrucción final contra todos estos enemigos de su pueblo y que él trató con ellos de acuerdo a sus propios pecados luego a partir del verso 25 Ezequiel por por el espíritu ahora se centra en su propio tiempo para profetizar la seguridad y la paz a los exiliados dice por tanto así ha dicho Jehová el señor ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones y los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel dice Jehová el señor así es hermanos como culmina este capítulo 39 del libro de Ezequiel esta es de una manera sencilla lo que el señor está diciendo al pueblo de Israel y lo que le está diciendo a su enemigo a Gok recuerden que Gok simboliza todo enemigo de Dios y de su pueblo no está hablando de una nación en particular no está hablando de un gobernante en particular está hablando proféticamente y simbólicamente de todo aquel que sea enemigo del pueblo de Dios en cualquier época ahora nosotros cuando leemos el libro del apocalipsis se nos habla de que Gok vuelve a aparecer en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel Gok es aniquilado Dios lo destruye pero en apocalipsis 2600 años después Gok ese Gok que había sido destruido vuelve a aparecer ahora quiero que le presten aquí atención al diagrama que ustedes están viendo en pantalla el diagrama que ustedes están observando lo he presentado yo en otras lecciones en tiempo atrás sobre todo cuando estábamos con la cuestión de la pandemia y este es un diagrama tomado básicamente de lo que es el concepto premilenialista en los grupos religiosos no voy a entrar a detallar lo que ustedes están viendo ahí sino la porción que con respecto a lo que va a ocurrir al cabo de los mil años recuerden que cuando va a empezar el periodo de los mil años Satanás es atado y es arrojado al abismo cuando los mil años se cumplan nos dice el libro del apocalipsis Satanás va a ser desatado apocalipsis 27 cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su presión y una de las cosas que nos dice aquí el libro del apocalipsis que va a ser Satanás cuando se ha desatado y obviamente que ese desatamiento va a ser por un poco tiempo por un tiempo muy breve una de las cosas que va a hacer es a reunir un ejército para pelear contra el pueblo de Dios versículo 8 dice y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gok y a Magok a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar cuando vuelve a aparecer Gok y Magok después de los mil años es lo que nos dice aquí la lectura bueno no voy a entrar en los detalles acerca de de esta parte sino que quiero que tengamos presente que lo que estamos nosotros leyendo aquí en esta porción es que acorde a lo que dice el libro del apocalipsis Gok y Magok vuelven a surgir después de los mil años devolviéndonos al capítulo 38 y el capítulo 39 de Ezequiel presentamos esta pregunta ¿cuándo tiene lugar la invasión de Gok? el profeta Ezequiel ha hablado lo leíamos ahora de que la nación de Israel iba a ser invadida por un rey que vendría del norte que su nombre es Gok ¿cuándo tiene lugar la invasión de Gok? aquí es cuando quiero hermanos que le prestemos atención a lo que dicen el mundo religioso de hoy los especuladores proféticos al respecto ustedes también conocen este diagrama la mayoría de ustedes porque lo he presentado en otras de mis lecciones acorde a la teoría premilenialista cuando el señor Jesús vino por primera vez vino con un propósito y fue establecer su reino pero no lo pudo establecer no lo pudo establecer porque el pueblo judío lo mató entonces hubo la necesidad de posponer el establecimiento de ese reino en su lugar Dios tuvo que idear un plan de último momento una solución a algo que no se esperaba lo que no se esperaba era que el señor Jesús fracasara en su propósito de establecer el reino entonces como plan sustituto Dios dio la iglesia que no formaba parte del plan de Dios fue una solución de último momento para eso es lo que enseñan en el mundo premilenialista todas estas personas que abogan por esa teoría bueno dicen ellos que antes de que los mil años empiecen van a haber siete años de tribulación después de esos siete años de tribulación es cuando el señor volverá por tercera vez a establecer su reino de mil años sobre la tierra a partir de este momento los voy a invitar para que presten atención a las citas que voy a hacer de los dos promotores principales en el mundo evangélico de este tema de Gok y de Magog que es lo que uno escucha en todas partes en los canales en televisión en los lecciones en las conferencias que dan a través de la internet en los videos que están en YouTube el señor el señor John Walbur en su libro Armagedón cercano oriente petróleo y crisis asegura que la primera parte del periodo de la tribulación es cuando ocurre la invasión de Gok dice los argumentos más convincentes con respecto al tiempo en que se llevará a cabo la invasión rusa la colocan durante este pacto que celebran el futuro gobernante del Mediterráneo y la nación de Israel ahora el futuro gobernante del Mediterráneo se le conoce como el anticristo y ese anticristo hace un pacto con el pueblo judío con la nación de Israel al inicio de los siete años de tribulación entonces la invasión de Rusia dice el señor Walbur aquí en su libro se coloca durante este pacto que celebra en el futuro gobernante del Mediterráneo y la nación de Israel entonces la invasión ocurre en los primeros tres años y medio de los siete años de tribulación pero los primeros tres años y medio son tres años y medio de paz de tranquilidad de seguridad porque hay un acuerdo entre el gobernante del Mediterráneo y la nación de Israel vuelvo y repito ese gobernante del Mediterráneo es lo que ellos llaman el anticristo el otro líder dentro de esta exposición de Gog y Magog es un señor que ustedes han venido escuchando mucho en mis presentaciones y es el señor Hall Lindsay ustedes han leído conmigo muchas citas que yo he realizado de su libro La agonía del gran planeta tierra pero antes de leerlo me retrocedo John Walbert dice que la invasión rusa ocurre durante el periodo en el cual el anticristo hace un pacto de paz con la nación de Israel y ese pacto de paz es realizado en los primeros al inicio de los primeros tres años y medio de los siete años de tribulación señor Lindsay nos dice algo diferente que dice después de tres años y medio de progreso de progreso maravilloso se le rendirá adoración al anticristo por su brillante capacidad de hombre de estado y por el maravilloso progreso del mundo los creyentes en cristo se opondrán a su gobierno y serán cruelmente puestos al descubierto cuando ocurre esto después de tres años y medio o sea pues en la segunda mitad de los siete años de tribulación bueno el pueblo de dios en este momento no está en la tierra han sido raptados previamente antes de los siete años de tribulación el señor se los ha llevado el señor los ha raptado se los ha llevado al paraíso para que no tengan que enfrentar los siete años de tribulación mientras tanto mientras el pueblo de dios los santos han sido raptados el anticristo hace un pacto hace un pacto con el pueblo judío un pacto de paz pero nos dice el señor Lindsay a diferencia del señor Walbur que la invasión rusa no ocurre en los primeros tres años y medio sino que ocurre tres años y medio después cuando se rompe el pacto cuando el pacto que el anticristo había realizado con el pueblo judío lo viola y se inicia entonces es la gran tribulación terminemos la lectura del señor Lindsay en su libro termina diciendo como ya lo hemos dicho esta será una gran señal para los creyentes en Cristo que les advertirá que pronto va a comenzar el armagedón se dan cuenta ustedes mis hermanos cuando cuando es que tiene lugar la invasión de Gok según estos expositores según el señor Lindsay y según el señor Walbur el señor Walbur dice que la invasión rusa ocurre durante los primeros tres años y medio el señor Lindsay nos dice a nosotros que ocurre después de los primeros tres años y medio porque el señor Walbur sitúa la invasión rusa la invasión de Gok en la primera mitad del periodo de los siete años de tribulación porque lo hace porque Ezequiel capítulo 38 exige que Israel viva en seguridad y en paz sin ningún tipo de defensa o de problema y todos los premilenialistas están de acuerdo en que esta no puede ser la invasión rusa no puede ser en la segunda mitad del periodo de la tribulación porque durante ese tiempo son perseguidos sin piedad por el anticristo pero vamos a leer lo que dice versículos 8 11 y 12 de Ezequiel 38 de aquí de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel está hablando le está hablando a Gok de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada le está hablando a Gok y va a venir a donde a los montes de Israel que siempre fueron una desolación más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente verso 11 y dirás subiré contra una tierra indefensa iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra la invasión entonces la invasión de Gok ocurriría cuando Israel la tierra de Israel estuviera indefensa cuando andaran tranquilos cuando moraran confiadamente y cuando no habían muros cuando las puertas no se cerraban era tal la tranquilidad el periodo de paz en que ellos estaban viviendo que vivían confiadamente y es en ese periodo en ese tiempo cuando ellos están viviendo de esa manera que entonces Gok los invadiría entendamos entonces por qué el señor Walbur en su libro que acabamos de leer coloca la invasión de Gok durante los primeros tres años y medio de los siete años de tribulación mire mire lo que dice en la página 136 y 137 de su libro una de las preguntas importantes en la interpretación de Ezequiel 38 y 39 es dónde poner la invasión en la serie de sucesos que llevarán a la batalla del Armagedón los eruditos difieren poniéndola algunas veces como un suceso que podría ocurrir en cualquier época unos pocos intérpretes la colocan al principio del reino milenario como un acto de rebelión contra Cristo pero otros la relacionan con la rebelión que ocurrirá al final del milenio rebelión que está dirigida en Apocalipsis 20 según Ezequiel la invasión ocurrirá en los últimos días cuando Israel disfrute de un tiempo de paz y prosperidad a Israel se lo describe como un pueblo desarmado una tierra de aldeas sin muros adormecida en un sentido de seguridad en realidad esto no puede referirse al Israel de nuestros días puesto que desde 1948 esta pequeña nación ha estado en permanente estado de alerta cuando habrá paz habrá un periodo de paz predicho en las escrituras cuando aparezca el líder del mediterráneo para firmar un tratado de paz y terminar con la lucha con la actual lucha del cercano oriente los argumentos más convincentes con respecto al tiempo en que se llevará a cabo la invasión rusa la colocan durante este pacto que celebrarán el futuro gobernante del mediterráneo y la nación de Israel si lo entendieron mis hermanos queridos entonces nos queda más fácil nuevamente volver a mirar el diagrama cuando tiene lugar la invasión de Gog según estos señores esta invasión de Gog ocurre durante los primeros tres años y medio de los siete años del periodo de tribulación porque según el señor Walvo ocurre durante los primeros tres años y medio porque es el periodo de tiempo en el cual el anticristo el gobernante del mediterráneo o como él lo dice aquí el futuro gobernante del mediterráneo llamado el anticristo hace un pacto de paz con la nación de Israel y es en ese entonces cuando estén viviendo tranquilos en paz con seguridad o en el lenguaje que utiliza sin muros que Gog invadirá a Israel el otro personaje que es el señor Lindsay nos dice no señores esa invasión no ocurre durante los primeros tres años y medio esa invasión ocurre después de tres años y medio después de tres años y medio de progreso maravilloso se le rendirá adoración al anticristo por su brillante capacidad de hombre de estado y por el maravilloso progreso del mundo los creyentes en cristo se opondrán a su gobierno y serán cruelmente puestos al descubierto como ya lo hemos dicho esta será una gran señal para los creyentes en cristo que les advertirá que pronto va a comenzar el armagedón una gran contradicción entre los dos líderes en el mundo evangélico con sus libros que han escrito y que es el material de estudio de la mayoría de las personas que se involucran con los temas escatológicos o con esta profecía de Ezequiel 37 y 38 lo que ellos repiten es exactamente lo que han aprendido de los escritos de estos dos caballeros lince coloca la invasión de Gog después de los tres años y medio del periodo de tribulación o sea pues en la segunda mitad y el señor Walbur coloca la invasión de Gog de la cual habla Ezequiel 37 y 38 en la primera parte de los siete años de tribulación es más tengamos presente que apocalipsis coloca la invasión de Gog la aparición de Gog después del milenio cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar el evento mencionado en Apocalipsis 20 no tiene nada que ver con Ezequiel 37 y 38 son dos tiempos diferentes pero en ambos se menciona al enemigo de Dios al enemigo de su pueblo que es simbolizado o es representado bajo este lenguaje de Gog y de Magog cuando tiene lugar la invasión de Gog el señor Lindsay en otro de sus libros hay un nuevo mundo por venir escribió durante este periodo de 42 meses equivalente a tres años y medio Jerusalén no verá más que guerra un ejército gentil tras otro invadirán la ciudad de Jerusalén y marcharán por sus calles en Lucas 21 24 Jesús predijo Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan los tiempos de los gentiles terminan con el regreso de Jesús el Mesías a la tierra en la última batalla de la tribulación la batalla del Armagedón la invasión de Gog es un tema crucial porque es el que va a determinar esa gran batalla del Armagedón cuando tiene lugar la invasión de Gog durante los primeros tres años y medio de la tribulación después de los tres años y medio de los primeros tres años y medio o después del milenio cuando tiene lugar la invasión de Gog vuelvo y repito lo que nosotros hemos venido estudiando y y y y lo expuse mis hermanos en la primera parte de esta lección es que Gog y Magog son una representación de las fuerzas del mal son una representación de los enemigos de Dios y de su pueblo de toda época no del siglo 21 en que nosotros nos hallamos el profeta Ezequiel habló de él habló del enemigo de Dios y a través de toda la historia el pueblo de Dios siempre ha tenido un enemigo ese enemigo es descrito con el nombre de Gog de Magog vamos a dejar aquí mis hermanos porque el tiempo se me acabó y los quiero invitar para la próxima semana donde vamos a continuar con la cuarta parte de este estudio de Gog y de Magog solamente espero que hayan prestado atención a los diagramas y también a las citas que he hecho de estos escritores que son los conferencistas principales de este tema de Gog y de Magog en el mundo evangélico de hoy y ver como lo que dicen entre ellos mismos no encaja y mucho menos con lo que Dios enseña en su palabra no encaja con lo que Dios nos